¡Hey! ¿Qué pasa, Yoderos? Bienvenidos un día más a YoelHD. Hoy estamos en un nuevo vídeo. Hoy estamos para explicarles cómo ha ido este verano en el canal. Y bueno, ha ido perfectamente. Hemos llegado a 400 suscriptores en casi un mes. Y estamos a esto de conseguirlo a 3 meses pasados del verano. What? What is going on? What is going on? Esto yo no lo entiendo, la verdad. Estamos a esto, estamos a mitad del camino de los mil. Queda muy, muy poquito para llegar a estos suscriptores. La verdad es que yo no me lo esperaba, eh. Déjenme verlo un momentito ahora porque la verdad es que cada día somos más, somos más, somos más, somos más. Y no sé qué tengo yo últimamente, que os gustan mis vídeos. No sé, no sé, pero me encanta que deis apoyo. Mientras sigan, así seguíos un nuevo vídeo. Somos 423 a 19 de septiembre. Nos queda poquito. Nos queda 7. 7, 7. Somos 8, 500. Y os aseguro que va a ser el especial más especial que hayáis visto. Voy a ver todos los resúmenes de todos los vídeos, como los de casi todos. Y os vais a disfrutar. Como el especial 2 años, también va a haber especial 2 años el 6 de enero. Espero que caiga un viernes. No. Cae un sábado. Pues entonces el día 5 de enero. No. El sábado 6 de enero. Va a haber especial un viernes. El viernes. Para seguir con un horario normal. El 5 de enero va a haber especial 3 años en YouTube. Gracias a todos los que dais apoyo a cada vídeo. A cada like. A cada comentario. Todo. Os agradezco este apoyo más grande que me ha visto todo este verano. Os aseguro que van a venir vídeos muy guays en este otoño. Otoño e invierno. Así que si os gusta el vídeo que tienes que hacer. Dale un gran me gusta. Suscríbete aquí abajito. Activa la campanita para no perderse nada en el canal. Y eso se dice cada que cada nueva. Cada nuevo vídeo que suba. Nos vemos el viernes al suyo con un nuevo vídeo. Y eso entonces. Mientras tanto. Sed felices. Os quiero mucho. No os olvidéis.